...júbilo que embarga la iglesia, la viña del Señor en su trigésimo séptimo aniversario que Dios les continúe bendiciendo bueno hermanos, antes permítanme anunciar pues la victoria, el triunfo que tuvo nuestro hermano Farfán, ya que partió con el Señor en el día de hoy venció, tuvo la victoria en Cristo Jesús de Nazaret y ahora se goza allá en el cielo sus restos estarán siendo velados en su casa, allá en la morita y será enterrado mañana en la ciudad de Valencia esa es la información que se está corriendo por la mensajería de texto bien mis amados, les invito a que abran sus Biblias por favor en el Evangelio según San Lucas Lucas capítulo número 8 versículos 22 hasta el versículo 25 Lucas capítulo 8 versículos 22 hasta el 25 gloria al 25 gloria al Señor Lucas 8 Lucas 8 22 al 25 lo tiene ok dice así la palabra del Señor aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo Pasemos al otro lado del lago Y partieron Pero mientras navegaban Jesús se durmió Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago Y se anegaban y peligraban Y vinieron a él y le despertaron diciendo Maestro, maestro que perecemos Despertando Jesús reprendió al viento y a las olas Y cesaron y se hizo bonanza Y les dijo ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban Y se decían unos a otros ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Querido Dios, gracias por la palabra leída Nos disponemos ahora a meditar en ella Te pedimos que por favor ilumines nuestras mentes Y abras nuestros ojos para ver Las maravillas que están imbuidas en la palabra Que en la medida que la palabra sea hablada Predicada e enseñada Que en esa misma medida esta santa concurrencia Que se ha dado cita en tu casa, en tu día Podamos ser edificados en la palabra Sanados con la palabra Bendecidos con la palabra Energizados con esta palabra Sánanos Dios mío a través de la palabra Señor amado te lo pedimos y te damos las gracias Por Cristo Jesús Amén Y gracias Señor Siéntense amados El pasaje que acabamos de leer amada iglesia Indudablemente que está plenado de detalles gráficos Muy aleccionadores De tantos detalles que allí podemos percibir Permítame enfocarnos en uno solo de ellos Y me refiero a la barca que allí se hace mención Ya que esa barca puede representar cualquier área de satisfacción para tu vida Tu vida está identificada en esa barca Tu familia está ejemplificada en esa barca Tu ministerio, tu liderazgo, tu talento, tu proyecto de vida Está mi amado hermano asemejado en esa barca Cualquier área que sea motivo de satisfacción para su vida Está identificado en esa barca De tal manera que todos podemos retratarnos con esa barca Por lo general los dueños de las grandes embarcaciones Y pequeñas también Suelen colocarle nombre a sus barcas Y de ello tenemos hoy en día barcos que han pasado a la historia Que son archiconocidos, famosos a nivel mundial Por el nombre que se les ha sido asignado Como por ejemplo el barco aquel trasatlántico Que después que su creador y dueño lo construyó Con un tono de arrogancia y blasfemia Dijo que ni a un Dios podía hundirlo Ustedes saben cual es ese barco ¿Cómo se llama? El Titanic ¿Y qué pasó con el Titanic? Pues que en el primer zarpazo Se hundió Barcos conocidos como las tres calaveras De Cristóbal Colón ¿Cómo se llamaban? La Niña, la Pinta y la Santa María Barcos como por ejemplo el que le regaló Carlos Andrés Pérez a Bolivia Que Bolivia no tiene mar ¿Cómo se llama ese barco? El Sierra Nevada Así que mis amados hermanos A la barca que encontramos en Lucas 8 Vamos a ponerle un nombre ¿Y qué nombre le pondremos? Mataririririrón Permítame llamar esa barca La barca Ochoa ¿Cómo se llama la barca? Ochoa Y ese es el tema que quiero desarrollar Con la ayuda del Señor El tema es La barca Ochoa ¿Cuál es el tema? La barca Ochoa No les escuché La barca Ochoa Un poquito más fuerte La barca Ochoa Un poquito más duro La barca Ochoa Machúquelo La barca Ochoa Dígale al que está a su lado El tema de hoy es La barca Ochoa Quizás usted se preguntará ¿Y por qué el pastor Camacaros Llamó esa barca La barca Ochoa? Bueno, al finalizar el mensaje Usted va a entender ¿Por qué hemos llamado la barca? Ochoa Hay algunas verdades aleccionadoras Que se derivan Se desprende De esa barca Que está registrada En Lucas Ochoa Número uno La primera verdad O la primera lección De aquella barca Es que aquella barca Fue adecuada ¿Aquella barca fue qué? Adecuada ¿Cómo? Adecuada ¿A? Adecuada Adecuada El Señor Jesús Mis amados hermanos Vio pertinente Hacer uso de aquella barca Para poder atravesar Aquel lago De tal manera Que aquella barca Era adecuada Para el fin Que el Señor perseguía Amados hermanos Pues siempre se requieren Cuando usted y yo Vamos a realizar Alguna actividad Sea la que sea Precisamos Necesitamos De instrumentos Adecuados Para poder realizar X actividad Si por ejemplo Yo quiero cantar Este Una ranchera ¿Qué necesito? Pues necesito De los mariachis No voy a necesitar De unos llaneros Coroco Arpa 4 Maraca Porque eso no pega No es adecuado Para la ranchera Si usted va a hacer Una Digamos Una arepa de chihiri ¿Qué es lo más adecuado Que usted necesita Para ello? ¿Qué necesita? A ver El chihiri Si va a hacer Una arepa de chihiri No va a usar cochino ¿Verdad que sí? No Tiene que ser el chihiri Es el adecuado Para una arepa de Chihiri Si usted va a atravesar Mi amado hermano Un río ¿Qué es lo más adecuado? Un barco Un avión O un carro Si vas a atravesar Surcar el cielo ¿Qué es lo más adecuado? Un barco Un carro O un avión Si vas a cruzar Una carretera ¿Qué es lo más adecuado? Un barco Un avión O un carro Se da cuenta Se da cuenta Que para cada área Que se vaya O cualquier actividad Realizar Se precisan Se necesitan De instrumentos Idóneos Cónsonos ¿Qué es lo más adecuado? No son adecuados Para predicar la palabra Del Señor Porque Cristo No derramó Su sangre Por los ángeles Sino por el género humano Por la raza humana Los demonios Menos son adecuados Para anunciar la palabra Los marcianos Extraterrestres Alienígenas Si es que existen Tampoco son adecuados Para predicar la palabra Eres tú Y soy yo Los instrumentos Que el Señor va a usar Para predicar La palabra de Jesús De manera que usted Y yo aplicamos Para ser adecuados Para ser usados Por el Señor Muy a pesar De la fragilidad Muy a pesar De la debilidad De esta carne De este cuerpo De esta barca El Señor Mi amado hermano En su gracia Y misericordia Te va a usar Y a pesar De la debilidad Que usted pueda ostentar Ante la magnitud Del compromiso Que tiene por delante Que usted puede sentirse Intimidado Ante la tarea Sácara Y magna A realizar Tenemos que recordar Las palabras Del profeta Joel Cuando dijo Diga al débil Diga al pobre Diga al enfermo Y diga al feo Porque hasta los feos También el Señor Los usa Dile al feo Que está a tu lado Tranquilo Ánimo varón No hay esperanza El Señor También te va a usar Tú también eres adecuado Tú también aplicas De manera que Aquella barca Fue adecuada Por Jesús Para su fin Para su propósito En segundo lugar La segunda verdad Que se deriva De aquella barca Que se llama No solamente La adecuada Sino que en segundo lugar Diga conmigo Aquella barca Fue Abordada Fue qué Abordada ¿Cómo? Abordada Abordada ¿Qué significa la palabra Abordar? Abordar es Tejer en cruz Ah, eso es bordar Abordar es Entrar Subir Introducirse Es montarse Abordar el barco Abordar el tren Abordar el avión Abordar el autobús Eso es abordar Es subir Amados hermanos Y dice el versículo 22 Que aquel día Jesús Abordó Aquella barca O sea Entró A aquella barca Antes de que usted Se emprenda En una actividad Mi amado hermano No cerciórese De que Jesús Haya abordado La barca De tu corazón Haga lo que usted Vaya a realizar Cerciórese De que ya Jesús Está en ti Está metido Introducido En esa Barca Es interesante Hacer destacar Un detalle Mi amado hermano Simple pero Pero muy significativo Que Jesús Mi amado hermano A diferencia De estos grandes Cantantes De talante mundial De fama mundial Como por ejemplo Luis Miguel Cuando vino Ricardo Arrajona El cantante Guatemalteco Para dar un concierto En el foro De Valencia Creo que fue hace Un año atrás O dos años No recuerdo Lo cierto es que Él sacó Una lista Con ciertas Exigencias Para poder Realizar Ese Concierto Pidió Que la habitación Fuera adornada Con flores silvestres De la selva Amazónica Pidió Que le trajeran Agua Que era traída De unos manantiales De allá De los alpes Suizos Por allá De Europa Y unas cuestiones Que a veces Rayan En lo ridículo Y en lo extravagante Así son los artistas Ahora Yo no me imagino Mi amado hermano A Jesús Antes de entrar A esa barca Con una lista De exigencia De demandas Para entrar Para poder entrar En esa barca Algo así Como por ejemplo Jesús pidiendo Esa barca Tiene Chef Internacional Esa barca Tiene GPS Trilingüe Hebreo Griego Y Arameo En esa barca Hay camarote Con aire acondicionado No mi amado hermano Jesús No pidió Ninguna exigencia Amado amigo El Señor No te exigen Ningún nivel De santidad O de perfección Para entrar A tu vida Ven tal cual Como está A Cristo Jesús Permita que Él aborde La barca De tu corazón Y una vez Que Jesús Está en tu barca Lo que está Desordenado Comienza a ser ordenado Lo que está sucio Él lo limpia Lo que está torcido Él lo endereza De modo que Si alguna Está en Cristo Nueva Criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Son hechas Nueva De manera que Jesús Abordó Esa barca Y en cuantas Barcas Presente Jesús Les ha abordado Ahora Como Jesús Ha abordado Nuestra barca Ahora el timón El mando El control Se lo hemos Cedido Al Señor Jesucristo Ahora Él es El capitán De nuestra Barca Y podemos Recordar Esa verdad Cuando recordamos La letra De aquel coro Viejo Viejo Pero bueno Bueno Hay que el corito Que dice Yo tengo un barco Que boga en alta mar Y a Jesucristo Llevo por capitán Yo tengo un barco Que boga en alta mar Y a Jesucristo Llevo por capitán Los marineros Que bogan a su lado Son almas Que han lavado Su pobre corazón Los marineros Que bogan A su lado Son almas Que han lavado Su pobre corazón Y a su nombre Y para cuantos Cristo es el capitán De su vida Ahora Jesús Es el capitán Del hogar Del matrimonio De la familia De la empresa Del ministerio Del liderazgo Ahora Tenemos un líder Que sabe A donde llevarnos A puerto seguro La tercera verdad Que se desprende De aquella barca Que se llama No solamente Era adecuada Sino que dice Versículo 22 Y les dijo Pasemos Vamos al otro lado Del lago Diga conmigo Aquella barca Aquella barca Fue Fue Asignada Fue que Asignada ¿Cómo? Asignada ¿Ah? Asignada Fue asignada Una vez que Jesús Entró en aquella barca Abordó aquella barca Aquella barca Le fue asignada Una tarea Le fue asignada Una meta ¿Cuál era la tarea Asignada? Pasar Al otro lado Del lago Ahora Aquella barca Mi amado hermano Coge un propósito Aquella barca Adquiere Una razón De ser Es lo que hace Cristo Cuando Jesús Aborda nuestras vidas Nuestras vidas Adquieren Una relevancia Trascendencia Ahora Nuestra vida Adquiere Propósito Razón de ser Antes Estábamos Como ovejas Perdidas Desvalidas Desventuradas Terrabundas Pero ahora Que el Señor Nos ha traído A su viña Ahora tenemos Una tarea Específica Y es De ir Al otro Lago Del lago Ahora Somos Mis amados Hermanos Ovejas Con propósito Ahora Aquí en esta iglesia Esta es una iglesia Con Aquí hay familias Con Líderes Con Ministros Con Ahora usted y yo No andamos por la vida Como burros Sin mecate No Ahora hemos sido Enlazados Con el mecate De la voluntad Y del propósito Del Señor Si porque hay burros Que son Realengo Los llaneros Tienen un método Para domar Esos burros Cerreros Esos burros Silvestres Esos burros Indomables Que no se dejan Enlazar Que no se dejan Domesticar Ellos lo enlazan Y le encaquetan Seis sacos De arena Mojada A mi hermano Y durante 15 o 20 días Esos burros Duermen Con esos sacos De arena Se levantan Con esos sacos De arena Comen Con esos sacos De arena Se bañan Si es que se bañan Con esos sacos De arena Y cuando llegan Los 15 días Y le quitan Esos sacos De arena ¿Cómo cree usted Que queda ese burro? Eso queda Mancito Y usted le hace Miso 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 Y eso viene Tranquilito Eso viene Mancito Y a veces Hay cristianos Que son como Esos burros Realengo Rochelero Salvaje Silvestre Indomable Que son Duro De servir Veale la cara Que está a su lado No lo dije yo Usted lo pensó Que concierto Pero a veces Dios Tiene que domarnos Doblegarnos Para meternos En su Propósito Y Dios Le sobrarán Métodos Medios Mil y unos Para que su voluntad Se cumpla Dice la palabra Que Dios Al hijo Que ama Lo Disciplina Y Dios Dios puede usar Una enfermedad Dios puede usar Un problema Una crisis Alguna eventualidad Negativa Para que Sus propósitos Se cumplan En tu vida Y en mi vida Para que usted y yo Entremos en el carril Entremos en el riel Para pasar Al otro lado Del lago La siguiente verdad Que se deriva De aquella barca Que se llama No solamente fue asignada Dice el versículo 22 Y Partieron Diga conmigo Aquella barca Avanzaba ¿Cómo? Avanzaba ¿Qué? A Avanzaba Dice Y Partieron O sea Partieron de la orilla ¿A dónde? Al otro lado Del lago Aquella barca Partió Del punto cero ¿A dónde? Al punto final De la letra A Partió ¿Hasta dónde? A la letra Z O sea Partió Mi amado hermano De ese puerto Hasta el otro puerto Que estaba Al otro lado Del lago Amada iglesia Amado hermano El señor desea Que usted avance Conforme a la voluntad Que Dios Ha trazado Para tu vida Si Dios Ha determinado Para ti Un ministerio Un liderazgo Un don Un talento Alguna tarea Te haya asignado Mi deber es Soltar las Amarras Del puerto Y lanzarme En esa aventura Extraordinaria Con el Cristo De la gloria Tenemos que adentrarnos Mar adentro Adentrarnos En esa aventura El detalle está Que hay muchas embarcaciones Que aún están ancladas Que aún están parqueadas Estacionadas En la orilla Porque tienen temor De lo desconocido Y están conformes Están confortables En su zona de comodidad En su zona familiar Y no quieren adentrarse Tienen miedo De meterse A mar adentro Amados hermanos En Cristo Jesús Tenemos que ser aventureros Porque el Señor Nos ha ordenado Pasar al otro lado Del lago Tenemos que atrevernos Recuerdo cuando estuve En Cancún Hace Llegué el 24 de julio Estuve un mes Predicando por allá Yo le hice Una Un deseo Me salió del corazón Yo le dije Señor Como quisiera conocer Chichen Itza Si usted me diera La oportunidad De visitar La pirámide Kukulcán La pirámide del sol Una de las siete maravillas Modernas Que hay en el mundo Y yo no sabía Que tan lejos Me quedaba Esa pirámide Y recuerdo Que estaba en Cancún 12 días Prediqué allá Luego me mandaron Para Shetumal Que es la capital Del estado De Quintana Roo En la península De Yucatán Cuando llego A Shetumal Que eran ocho horas De carretera Desde Cancún Hasta Shetumal Yo decía Dios mío Pero para donde Me están mandando Me están mandando Me están mandando Monte adentro Porque ahora Estaba entrando En la ribera maya Estaba entrando Entre los maya Pueblo y pueblo Y monte y más monte En una de esas Cuando me termino En Shetumal Que estoy siete días Me mandan Para Siuxé En Siuxé Perdón Para Tío Jusco En Tío Jusco Yo digo Pero bueno Señor Más monte Y cuando llego A Tío Jusco Que me instalo En una palapa En una choza de paja Se me ocurre Preguntarle a alguien A un mexicano Que estaba pasando Mire le pregunto Mire que tan lejos Me queda Chichen Itza De acá de Tío Jusco Me dijo Oiga pues mire Que no le queda tan lejos Usted nomás Agarra una Kombi Ellos le llaman Las camioneticas Las vans Kombi Usted agarra una Kombi Lo lleva a Valladolid En Valladolid Agarra un camión Camión es autobús Para ellos Y para nosotros Otra cosa Hablamos al revés Y de allí Como Hora y media Dos horas Le queda Ah Quiere decir Que me queda cerca Si Le queda cerquita Ah bueno Me dije a mi mismo Mi mismo Patica para que te tengo Y recuerdo Que el lunes En la mañana Cuadré con los pastores Pastores Me voy de aventura Me voy para Chichen Itza Pero usted solo Sigue con el Señor No se preocupe Que yo llego acá Pero no sabe No yo no me pierdo Yo llego acá Hermano Y cuando estaba en la carretera Hice una oración al Señor Señor yo no sé Para donde voy Pero tú si sabes Para donde yo voy Así que yo quiero conocer Esa pirámide Permíteme Señor Que tenga un viaje Placentero Sin dificultad alguna Llegué a Valladolid Llegué a Valladolid Valladolid Pagué un autobús Me llegó hasta Chichen Itza Doscientos pesos Y entré allí hermano A ese espectáculo turístico Que es la pirámide del sol Una belleza extraordinaria Tuve que atreverme Tuve que lanzarme a esa aventura Porque de lo contrario Si no lo hacía ¿Qué pasaba? Me iba a quedar con las ganas ¿Y cuántos sueños frustrados Habrá en medio de vosotros? ¿Cuántos sueños estarán Engavetados, archivados Por miedo Por temor Por no partir Por no adentrarse Por no atender El consejo de Dios De pasar al otro lado Del lago Recuerda lo siguiente Que el Señor Ha puesto sus ojos Sobre tu vida El ojo de Jehová Está puesto Sobre tu barca Tú recuerda Que el Señor Te está diciendo Pasemos Al otro lado Del lago No te está diciendo Pasa O pasen Al otro lado Del lago Él está involucrado Él también va a pasar contigo Al otro lado Del lago O sea Que usted No navegará Solo Sino que el ángel De Jehová Está contigo Donde quiera Que vayas Atrévete a partir Suéltate Esa samarra Y lánzate En esa aventura Con el Dios Todo poderoso Atrévete A ir a lo desconocido Allá Donde el Señor Te está mandando Hay que partir A veces Mis amados Hermanos Como dije Como hice alusión No sé si fue El viernes O el jueves Que a veces Dios te llama Te extiende Un ministerio Y te dice Hijo Te llamo Al Congo Para las misiones Y comenzamos A colocar Reparos Y a poner Demoras Ante el llamado Del Señor Si Señor Si yo voy para allá Pero ya va Es que estoy enamorado Hijo Las misiones Te llaman Ya va Señor Me voy a casar Hijo Pasa al otro lado Del continente Al África Ya va Señor Estamos embarazados Hijo Los negritos Te esperan Espere Mi muchacho Va para la escuela Hijo Los negritos Te esperan Misiones El Congo Te espera Pasa al otro lado Ya va Señor Mi muchacho Va para la universidad Y así pasan los años Y Dios llamándote Asignándote Ese propósito Y usted poniendo Demoras Reparos Tardanzas Y cuando ya tienes Ochenta y pico de años Tienes al altar A decirle Envíame aquí Señor Envíame a mí Ahora sí Señor Para que soy bueno Señor Ya para qué Desde que te estaba llamando Más bien échate para acá Para arriba Échate para acá ¿De qué me sirve Mi amado hermano? Como siempre he dicho Alguien dijo con certeza Lo siguiente La obediencia retardada Es hermana De la desobediencia Sí o sí ¿De qué me sirve? Sí Señor Envíame aquí Amén 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 Sí Señor Cuenta conmigo Yo en mi casa Ajá Sí pero ¿Cuándo Te lanza? Sí Señor Envíame a mí Sí pero ¿Cuándo te vas a arrancar? Dice la palabra de Dios En el libro de los Efesios Efesios capítulo número 6 Mira lo que dice la palabra Efesios 6 24 Dice La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalperable ¿Cuántos quieren la gracia del Señor hermano? Bueno esa gracia está dada, está prometida ¿Para quién? Para los que aman ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo? Pero hay una condición Con amor inalterable ¿Qué significa la palabra inalterable? Que no hay alteración alguna Que no hay variación alguna Que usted no va a arrugar así de fácil Porque usted lo ama con amor inalterable Te lo ilustro de esta manera Es como el novio aquel Que llama a su negra, a su novia Y le dice negra Ay mi amor, si papi Mi amor yo te amo tanto Negra Mira por ti soy capaz de lo que sea mamita Mire mi amor Mi amor por ti es tan grande Que soy capaz de atravesar El río Apure Cundido de piraña y cocodrilo Mi amor por ti soy capaz de atravesar El barrio Salsicuene A las 12 de la noche Cundido de choros, malandro y bruja Volando en escoba Mi amor por ti es tan grande Que soy capaz de hacer cualquier cosa indecible Negra ¿Estás ahí? Si papi Mira mi amor Esta noche no voy a poder ir a tu casa Porque parece que va a llover oíste Así que no me esperes Vamos chicos Tanto nada para morir la vida Así hay gente Así hay cristianos Que le dicen a Dios Señor Yo te amo tanto Que soy capaz de Ajá pero Sí, sí Pero cuando vas a arrancar Y a la primera vez cambio Arrugan y echan para atrás O no arrancan No mi amado Si usted ama al Señor Con amor inalterable Si el Señor te dice Ve pa' Pequín Pues pa' Pequín Voy a parar las patas Si el Señor te dice Pasemos al otro lado del lago Pues iremos al otro lado del lago A su nombre Tenemos que avanzar El ministerio Gigi Ávila Tiene una revista Que me gusta mucho el título Que se llama La fe en marcha La fe Hay que ponerla En marcha Así que aquella barca Avanzaba De la orilla Se adentró Mar adentro Para llegar Al otro lado Del lago Quiera Dios Que las barcas Que están acá reunidas Están Navegando Hayan partido De la orilla Del puerto Y se encuentran Haciendo La voluntad Del Señor Dice la Biblia Bienaventurado Aquel Que cuando su Señor Venga Lo encuentre Haciendo Así Así que La voluntad del Señor Así que Partiendo Lo encuentre Haciendo Así que Viendo televisión Chisneando Murmurando Criticando Viendo los toros De lejos No mi amor Tenemos que involucrarnos Comprometernos Con el trabajo En la viña Del Señor A su nombre Hermano Veamos la siguiente Lección Que se deriva De aquella barca Que se llama Chora Dice el versículo 23 Da cuenta de esta verdad Pero mientras Navegaban Jesús se durmió Y se desencadenó Una tempestad De viento En el lago Diga conmigo Aquella barca Fue Azotada Azotada Fue que Azotada Como Azotada Azotada Que significa Azotar Golpear Sacudir Estremecer Aquella barca Fue Azotada Dice que Se levantó Una tormenta Y comenzó A azotar Aquella barca Donde Jesús Y sus discípulos Navegaban Aquella barca Mi amado hermano Fue azotada Por una Tempestad Los climatólogos Los estudiosos Del clima Cuando ellos ven Que se está formando Una depresión Tropical Y de acuerdo A la magnitud De la velocidad Del viento Se va transformando En otras dimensiones De depresión Tropical A tormenta Tropical Si esa tormenta Avanza en velocidad Pasa a ser Un huracán Y normalmente Los climatólogos Le colocan El nombre A esas tormentas O a esos huracanes De acuerdo Al nombre Del científico Que los haya Descubierto Por eso es que tenemos Esos huracanes Con nombres De mujeres En su mayoría Los huracanes Tienen nombres De mujeres Yo no sé por qué No sé Es un misterio Que hay que investigar Será que se llevan Todo No lo dije yo Bueno Y así escuchamos Mis amados hermanos Si también Y también México por ejemplo El año pasado Por el océano Atlántico Y por el Pacífico Fue azotada Simultáneamente Por dos tormentas Ingrid Y Manuel Y México Fue terriblemente Sacudido Por esa tormenta Amados hermanos Yo no sé Qué nombre Tendrá la tormenta Que está azotando Tu barca Quizás Esa tormenta Se llama Divorcio Quizás Esa tormenta Que está golpeando Tu navío Se llama Deudas Quizás Esa tormenta Se llama Mi amado hermano Problema con los hijos Adolescentes Yo no sé Qué nombre Tendrá La tormenta Que está azotando Golpeando Maltratando La paz En tu hogar La estabilidad Económica Tu salud Corporal Tu estabilidad Espiritual Yo no lo sé Yo no sé Cuántas tormentas Habrán golpeado A la iglesia La piña del señor Cuántas situaciones Inverosímiles Habrá pasado Esta iglesia En su 37 años Navegando en este Proceloso mar Pero lo cierto Del caso es Que la piña del señor La barca La piña del señor Aún permanece Aflote Porque el capitán Jesús de Nazaret Tiene el control A su nombre El hecho de que Jesús Este en la barca No es garantía De que no estemos Exento De ser golpeados Por alguna tormenta Es probable Que usted Haya considerado Que desde que está En el evangelio Usted no sale De una Papá Y usted dice Oye Pero desde que estoy En el evangelio Es que si estoy Salado Bueno Es que acaso No somos la sal De la tierra ¿Cuántos son La sal de la tierra? Tenemos que estar Salados ¿Cuántos están salados? No le voy a decir Lámbar Que está a su lado Para medir El nivel de salinidad Pero lámbese Usted Venga Pablo dijo Es necesario Que a través De muchas tribulaciones Entremos Al reino De los cielos Jesús dijo En el mundo Tendréis aflicciones Es aquí Que os envío Como ovejas En medio del lobo Bienaventurado soy Cuando por mi causa Soy vituperado Perseguido Golpeado Amados hermanos Vamos a enfrentar Un sinnúmero De tormentas Y tempestades De que vamos a ser azotados Miren Vamos a ser azotados Hay un dicho que dice Guerra avisada Lo mata Y si lo mata Es factible Que el Señor Hoy te ha traído Para darte esta palabra Para advertirte Que no te sorprendas Si al salir De esta reunión Mañana Esta semana O en el mes que entra Alguna tormenta Alguna tormenta Se está gestando A manera de presión tropical Y que viene contra ti Como una tormenta Un huracán Para azotarte Golpearte Y hacer trizas Tu vida Pero el Señor Te ha traído Para darte una palabra De esperanza A la cual usted Aferrarse Una palabra Que pueda salvar Tu vida La siguiente verdad Que se deriva De aquella barca Que se llama Dice el versículo 23 Y se anegaban Y peligraban Diga conmigo Aquella barca Se Anegaba ¿Qué le pasaba a aquella barca? ¿Cómo? ¿Qué? Anegada Fue anegada ¿Qué significa La palabra Anegar? Anegar Anegar es llenar ¿Qué más es anegar? Anegar es introducir Algo en un líquido Es hundir Y aquella barca Se estaba Anegar Las olas Mi amado hermano Golpeaban Y el agua del mar Se estaba metiendo En aquella canoa En aquella barca Y ustedes saben Lo importante Lo peligroso que es Para una barca Cuando esta se anega De agua ¿Verdad? ¿Qué le puede pasar A la barca? Se hunde Naufragan Zozobran Y pueden perecer Y dice que se anegaban Y Peligraban Aquella barca Aquella barca Llegó a un extremo De peligro Se llenó De agua Y estando Jesús allí Se llenó De agua Amados hermanos Yo no sé De que se estará Anegando La barca De tu corazón Y que tu corazón Puede estar En inminente Peligro Yo no sé De que se estará Anegando La barca De tu hogar De tu matrimonio Y este esté Así De peligrar Permítame Presentarle Dos casos De dos barcas Y mire De lo que se Anegaron Estas barcas Segunda de Timoteo En segunda de Timoteo Capítulo 4 Podemos leer En el versículo 9 Una barca Mi amado hermano Que se llama O se llamaba Demas Segunda de Timoteo 4.9 Pablo le escribe A Timoteo Procura venir Pronto a verme Porque Demas Me ha desamparado Amando este mundo Y se ha ido A Tesalónica Demas Que fue un Sunergos Un colaborador Del apóstol San Pablo Un hombre Que estuvo A la cobertura Ministerial Apostólica De Pablo Demas Que pudo ver Los milagros VIP Que Dios hizo A través de la mano Del apóstol Algo pasó En la vida De Demas Que de repente Demas Comenzó a alejarse De Pablo Y comenzó a ser Atraído ¿Por quién? Por el mundo La barca De Demas Comenzó a llenarse ¿De qué? De mundo Porque el mundo Mi amado hermano Mire El mundo La palabra mundo Viene de la palabra griega Cosmos Y de la palabra griega Cosmos Viene nuestra palabra Castellarizada Cosméticos Cosmetología ¿Y para qué emplean Las damas Los cosméticos? ¿Para qué emplean Los cosméticos? ¿Para qué? Pues para maquillarse ¿Para qué más? Para resaltar Algún atributo facial De su cara Quizás El color verdoso De sus ojos La carnosidad De sus labios Lo pronunciado De sus pómulos ¿Para qué más? Para tapar arruga Tapar peca Tapar mancha Para Para seducir Para atraer Para coquetear Y satanás Y satanás Tiene un enorme Neceser De maquillaje De cosmético Que ha pintado Al mundo Que lo ha hecho Tan atractivo Brother El mundo El mundo es bonito Papá El mundo es bello El mundo El mundo es fascinante El mundo es seductor El mundo es atrayente Pero antes que usted caiga En la seducción De este mundo Considera la exhortación Juanina Cuando el apóstol Escribe en su carta No améis al mundo Ni las cosas que están En el mundo El que se hace amigo Del mundo Se constituye Enemigo De Dios ¿Cuántos quieren ser Enemigos de Dios? Sabe ¿Pero cuántos quieren ser Amigos de Dios? Entonces revisa ¿Qué tanto de mundo Se ha negado Tu barca? Y Demas Algo pasó en él Que de la noche A la mañana Dejó a Pablo Y llamó Más A este mundo Y la barca de Demas Se hundió En el mundo Que el Señor nos libre Que el Señor nos guarde Mire de otra cosa ¿De qué otra cosa Se puede llenar Tu barca? Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 9 Mire aquí otra barca La barca del cristiano Primera de Juan 2.9 dice El que dice Que está en la luz Y aborrece A su hermano Está todavía En tinieblas El que ama A su hermano Permanece En la luz Y en él No hay tropiezo Pero el que aborrece A su hermano Está en Y anda en Y no sabe A donde va Porque Las tinieblas Le han cegado Los ojos Esta barca Tú Mi amado hermano Tu barca Se puede Anegar De Tinieblas Y cuando Cuando se Anega Tu barca De tiniebla Cuando Cuando aborreces A tu hermano Cuando menosprecias A tu hermano Cuando dejas De amar A tu hermano Cuando usted Desvaloriza A su hermano Por eso No nos conviene Aborrecer A nuestros hermanos Sino Amarlo Como dice el Corinto Ama si quieres ser feliz Ama y todo cambiará Ama y así comprenderás La alegría de vivir Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Porque tengo al Señor Dígale a quien está a su lado Te amo en el amor de Cristo Aunque me caigan mal De la patada Gordo Pero te amo Tengo que amarte No me conviene Aborrecerte Tengo que amarte Para yo sacar la tiniebla Que allá en mi Achica esa canoa De tiniebla Amando a tu hermano Volvamos otra vez Al pasaje base Lucas 8 A las 3 tengo que entrar En la victoria Predicando en otra iglesia Por allá hermano Así que estamos así Rolapidito Ay que el barco me voy Veamos la siguiente verdad Que se deriva De esta barca Que se llama Joa Dice el versículo 24 Y vinieron a él Y le despertaron Diciendo Maestro Maestro Que perecemos Despertando él Reprendió al viento Y a las olas Y cesaron Y se hizo bonanza A la luz de este Versículo 24 Se puede desprender La siguiente verdad De esa barca Diga conmigo Aquella barca Fue Auxiliada Auxiliada Fue que Auxiliada Como Auxiliada Auxiliada Miren Quienes estaban ahí Nada menos que Pedro Juan Jacobo Y otros más Navegantes expertos Veteranos pescadores Hombres del mar Conocían Las tempestades Sabían Como enfrentar Una tormenta Pero aquella tormenta Era una tormenta Muy particular Era muy Exclusiva Amados hermanos Quizás usted tenga Experiencia en bregar Con situaciones Inverosímiles Con problemitas Niños Domésticos Pero a veces Hay problemas Que son de tal Envergadura Problemas Machos Que sobrepasan Tus expectativas Tu lógica Tu raciocinio Superan Tus recursos Económicos Que usted no sabe Que hacer El problema Se te va De las manos Se te escabulla Entre los dedos Y a estos discípulos A Pedro Juan Jacobo No sabían Que hacer Con esa tormenta Que les estaba Azotando Y golpeando Y que hicieron No les tocó Otra Mi amado hermano Sino que despertar Al maestro Jesús Está en tu barca ¿Cuánto lo creen? Está dormido Pero está en la barca Una persona Cuando está dormida Es como que estuviera Presente Y ausente A la vez ¿Verdad que sí? Está fulano Sí pero está dormido Pero está No está Pero sí está Pero está Sí está Pero no está Está presente Pero ausente Así es cuando Una persona está dormida Está presente Pero a la vez Ausente Jesús Está presente Pero como que estuviese Ausente Pero está presente ¿Qué está esperando él? Que tú lo despiertes Tú lo despiertes Nosotros los hombres Tendemos a tener El sueño Pesado ¿Verdad que así? Las mujeres son Tienen el sueño Más Más liviano Más ligero Cuando uno cae Yo por ejemplo Cuando caigo Hermano Mira es como un switcher Yo me olvido De todo Y hay hombres Que tienen Un sueño tan pesado Que la mujer Cuando en medio Escucha Unos pasitos Unos ruidos Papi Lola Papi Lola 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 Papi Que Lola 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 Se están mintiendo Y en la mañana Cuando se despierta Papi No escuchaste los ruidos Pero mi amor Se ha despertado Me dejaste de llamarte Y tú roncabas Como un tigre Un león Bueno Eso no es aquí Con Jesús no hay ese rollo Mi amado hermano Con Jesús no hay ese problema Porque dice el Salmo 21 No se adormecerá El que guarda a Israel No se dormirá El que guarda Para siempre a Israel Él te guardará Tu salida Y tu entrada De día Ahora Y para siempre Amén Está esperando El Señor Que usted Lo despierte Y dice la Biblia Que vinieron los discípulos Y le despertaron Como Maestro Maestro Que perece El original El original griego Dice Que le gritaron Le gritaron ¿Qué hicieron? Le gritaron Le gritaron Miren Permítame Esta siguiente Vamos a ver Vamos a ver Cómo se le escucha A usted Gritaron Maestro Maestro Que perecemos A la cuenta De tres Uno Dos Dos Tres Dice gritado Uno Dos Tres Maestro 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 Que perecemos Bueno Por misericordia Me voy a despertar Dice Dice Que le gritaron Yo no me imagino A Pedro Despertando Al maestro Con un tono De pasividad Algo así como Buenas tardes En su merced Maestro Mire Si dentro de Quince minuticos Usted no logra Despertarse De su dulce sueño Todos nosotros Aquí vamos Mire Nosotros somos seres Emocionales Así nos hizo Dios Y en una situación De extremo peligro Medidas extremas Dice que le gritan Maestro Maestro Que perecemos Le gritaron Le gritaron Le tuvieron que gritarle Porque fíjense El ruido de las olas Del mar De la tormenta Tiene que gritarle Al maestro Para que el Señor Escuchara Amados hermanos El Señor Está esperando Que usted le grite En oración Que usted le grite En el clamor Que usted le grite En el ayuno Que usted le grite En la intercesión Que usted le diga Maestro Yo no sé Su bonanza Cuando el Señor Se levantó Y auxilió Aquella barca El Señor De un mandato Que cesara La tormenta Y el viento Cuando escuchó Aquella orden Le dijo A la ola Hola Y la ola Le dijo Hola Hola Dime viento ¿Sabes? ¿Conoces la voz? Si viento Es la voz De nuestro Señor De nuestro Hacedor Aquel que hace Millones de años Atrás dijo Hágase el viento Hágase la mar Y nos hicimos Por lo tanto Esa es la voz De nuestro Hacedor Obedezcamos Y hagamos reverencia Y pleitesía Ante el mandato De nuestro Señor Y reinó La bonanza La paz La quietud Y la tranquilidad Es que cuando el Señor Se levanta a favor Tuyo Amado hermana Amado hermano Vendrá bonanza Vendrá paz Y vendrá la tranquilidad De manera que usted pueda Decir como dice La canción de Jesús Adrián Romero Aquella que dice Puedes tener Paz en las tormentas Fe y esperanza Cuando no Cuando no Puedas seguir Aún con tu mundo El salmista dijo El salmista dijo Este pobre Clamó a Jehová Y Jehová le oyó Y Jehová le respondió Y lo libró De todos sus temores Aquella barca Fue auxiliada Y por último Diga conmigo Aquella barca Adoraba 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 ¿Cómo? Adoraba ¿Qué? Adoraba Dice el versículo 25 Y Jesús les dijo ¿A dónde está nuestra fe? Y atemorizados Se maravillaban Y se decían unos a otros ¿Quién es este Que aún a los vientos Y a las aguas Manda Y le obedece? Amados hermanos Cuando tus amigos Tus vecinos Tus compañeros de trabajo Vean La quietud La bonanza La prosperidad Que reina en tu barca Te van a preguntar ¿Quién es este Que ha traído Bonanza y prosperidad A tu vida? Y usted dirá Ese es Jesús de Nazaret El hijo del Dios viviente El capitán De mi navío El que ha dado Esta tranquilidad Y esta paz A mi barca Y será una oportunidad Preciosa Para adorar El señorío De Cristo Aquella barca Adoraba El poder De Jesús Sobre las tormentas Sobre la naturaleza Sobre los tornados Desde aquella barca Se magnificaba Se engrandecía El nombre De Cristo Jesús